El río Selmo baña esta localidad que encontramos al oeste de la comarca del Vierzo, un río caudaloso y con gran fuerza en sus aguas que fueron utilizadas antiguamente para el trabajo en ferrerías. Sobrado disfruta de un paisaje natural extraordinario gracias en parte a la Sierra de la Encina de la Lastra que separa el Vierzo de la provincia de Urense. Aquí podemos disfrutar de las mejores anguilas y truchas de la comarca del Vierzo. El río Selmo da la materia prima y el sector hostelero presente desde hace décadas hace el resto. Visitar el municipio de Sobrado es un auténtico espectáculo para los sentidos. La localidad está separada de la provincia de Urense por la Sierra de la Encina de la Lastra, pero la influencia gallega es más que evidente. Comenzamos nuestro recorrido en la playa fluvial de Sobrado para charlar con una persona que conoce bien la localidad. Nació aquí y aquí ha ejercido como alcalde ininterrumpidamente durante 39 años. Es el más veterano de la comarca del Vierzo. Es Constantino Valle. Tino Valle, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. El altario más longevo de la comarca del Vierzo, ya desde que empezó la democracia al frente de Sobrado, del Ayuntamiento de Sobrado. 39 años. Caramba, muchos años, media vida, ¿no? Ahí estamos, efectivamente. Haciendo política desde lo local, desde lo rural, ¿estamos hablando de un municipio que cuántos habitantes tiene ahora mismo? Bueno, normalmente entre eso y tal andan los 400, así, porque hay mucha gente y después en el verano se duplica tranquilamente, pero bien, se está manteniendo bastante bien. Que no es poco, ¿no? Que no es poco y después que hemos sufrido las consecuencias de la Junta de Castilla y León con la famosa mina de plomo, plata y zinc, que lleva tres años y no hicieron la transmisión a la empresa china y bueno, ahí estamos. Y entonces tendríamos hoy, estaríamos hablando de más de 250 puestos de trabajo que residirían aquí y la mayoría de la gente. Estamos hablando de un municipio, estamos en el Bierzo Oeste, ¿no? Lo que se conoce como el Bierzo Oeste, muy cerquita de Galicia. No, muy cerquita de Galicia por la parte que corresponde a la Sierra de la Lastra y el arroyo Val de Injertos, que también divide por tela y cabarcos y cancela. Y estamos al lado de uno de los tesoros, ¿no?, del municipio, como es el río Selmo. Estamos efectivamente. El río Selmo es famoso de toda la vida, por sus truchas, por sus cangrejos, sus anguilas antiguamente, por eso estamos luchando, porque al hacer los pantanos, pues la anguila va a desobar al mar de los sargazos y no sube. Entonces, hay más de 12 pantanos desde el miño arriba al Bierzo y entonces eso es lo que tenemos. Y la que hay es grande, porque es de hace tiempo y alguna que se escapa. Vamos a luchar para que eso se vuelva a conseguir y que vuelva a reactivarse, que las anguilas estén en todos los ríos del Bierzo y que eso va a ser turismo y también el tema económico que va a favorecer a toda la población del Bierzo. De hecho, no nos vamos a ir de aquí sin probar las anguilas. Son las mejores anguilas del Bierzo, dicen, ¿no?, las de sobrado. Bueno, pues será. Bueno, en el Bierzo se comen en otros sitios, pero bueno, estas son de las mejores porque hasta hace poco las tenían en los mismos estanques del río Selmo, es decir, ahí en el estanque, y estaba depurada por lo que es decir el agua del río Selmo, que a la vez cristalina y después que sirve de turismo, porque precisamente aquí trancamos cuando es en la época estival, en el mes de julio, si viene con tiempo, en el último de junio, y es una playa furia de las mejores del Bierzo. Fue de las primeras en el estilo este de que no hace falta, como ves ahora, que queden aquellas moles de las compuertas que había, que tenían que subir y trabajarlas, pues estas ya están, desde hace más de 20 años se sacó en dos cuerpos y se quitan y se ponen sin ningún problema y todo esto es una maravilla y esto se llena completamente todo, completamente todo, de gente al Bierzo, de Valdehorras y de mucha gente de fuera. Bueno, es que da ganas ahora de quitarse la chiqueta y tomar un poco de sal. Y cuáles son, al margen del empleo que ya hemos citado, cuáles son los grandes retos que tiene ahora mismo Sobrado, supongo que no perder población es el más importante. Claro, estamos ahí, estamos manteniendo porque con todo lo que hay, pues la gente, ha habido muchas disfunciones, gente mayor y ha habido muchas disfunciones estos últimos años. ¿Y nacen niños en Sobrado? Nace alguno, pero no muchos, pero bueno, se mantiene bien, porque la gente ha venido para ver si encontrar trabajo, aquí paro plenamente no hay, eso también es una de las cosas importantes y como se ve, se ha construido mucho, se han construido casas nuevas, se han reformado muchas y tenemos facilidades para la gente en los servicios, porque plenamente no se ha cobrado nada, aquí es gratis el agua, gratis el saneamiento y hasta los vertidos que lo pagamos. Bueno, ahora habrá que más adelante, a ver... No, hombre, tampoco es así, ya ahora ya de haberlo hecho y tenemos una, hay que decirlo, que tenemos el tema económico pues con un superávit importante. Bueno, pues nadie mejor que una persona que lleva 40 años... No, 39, 40, pero yo suplí, sí, yo era, yo fui con UCD el primero, pero después suplí al alcalde por unos atentos. Al frente del Ayuntamiento de Sobrado para que nos enseñe los rincones más destacados de este municipio, así que, Tino, nos ponemos en marcha para conocer el municipio de Sobrado. Pues vale, venga. Vamos allá. Protagonista del paisaje de Sobrado es el castaño, un castaño pilar fundamental de la economía del municipio, basada en la agricultura. Aquí se da la variedad Counelá, una castaña temprana y muy apreciada en el mercado. Un castaño ha inspirado precisamente a Luis Testa, un vecino de Portela de Aguiar. Jubilado de la construcción, ha encontrado en la talla de madera una pasión oculta. ¿Qué tal Luis? Hola. Bienvenido a la Ocha Mierzo. Seguimos conociendo el municipio de Sobrado a través de sus gentes, y Luis es vecino de Portela de Aguiar y es una persona que durante toda su vida se dedicó a la construcción, pero con la jubilación llegaron, digamos, otras aficiones, ¿no Luis? Bueno, hacer cosas de estas. Esto está por el campo perdido y se pone por aquí 10 años. Bueno, estamos. ¿Qué árbol? Es un castaño. Un castaño, que es muy típico en este municipio, y aquí podemos ver que usted lo ha convertido, pues no sé cómo denominarlo, en un castaño con vida, te puedes sentar, puedes beber, puedes disfrutar de la sombra. Sí, sí, aquí llega mucha gente. Cuando lo puse aquí, la mujer me echó una bronca. Lo típico, ¿no? Sí, claro. Y dice, ¿cómo pones delante de casa que ahora no veo a nadie? Y ahora está tipo de contenta porque tiene gente aquí diario. Es raro que salga de casa y que no haya gente aquí sentada, o unos agregando fotos. O sea, que se ha convertido en un punto de encuentro para todos los vecinos de Portela de Aguiar. Bueno, es que la verdad tiene varias zonas de asiento y esto se agradece mucho en los pueblos, ¿no? ¿Un punto de reunión para qué? No, no hay punto de reunión, pero pasa cualquiera, le da por sentarse un poco y charlar y es muy bien. Bueno, ¿y cómo se le ocurrió a usted la idea? ¿Porque no le falta detalle? ¿Está tallado? No sé si usted es el primer árbol que talló, porque si fue el primero... Tallado no tiene nada de importancia, pero bueno, estas cosas solo que se limpian ya dicen bien. Lo ves en el campo y ya ves, pues mira, aquí salió una cosa algo bonita y dice bien. Y no me pesa nada por haberlo traído. ¿Y dónde lo encontró? ¿En el monte? En el monte, en donde más castaños, como había secado ya no daba castañas, pues esto lo arranco y lo llevo para allá. Lo malo fue el traerlo, que fue muy difícil. Por los caminos esos malos, con una pala y un tractor, uno por un lado o por otro. Pues al llegar aquí yo quería poner un poco más de tirado para atrás, que quedaba casi en la carretera. Después vinieron los de la deputación y se lo dije. Mira, pues este castaño aquí, tan cerca de la carretera igual me llama la atención. Dijo, estate tranquilo, que tiran antes una casa que eso, déjalo ahí tranquilo. Y aquí sigue, ¿no? ¿Cuántos años lleva aquí? Pues llevará unos ocho años. Muy bien. ¿Y usted ha seguido trabajando? Bueno, cosas ahí. Ahora bajamos a la bodega y vemos cositas que hay ahí. ¿Qué está realizando? Más asientos y... Ah, bueno, pues venga, vamos a echarle un vistazo si le parece. ¿Vamos por aquí? Sí. Venga. Vamos por aquí. Bueno, la parte más bonita de la historia, Luis, es que usted trabaja con unas herramientas muy especiales, ¿no? Ya, eso no eran mías, eran de mi suegro. Entonces estaban por ahí abandonadas para trabajar, pero recuperé todo y lo junté todo ahí, para que se viera. ¿Y cuál es? Vamos a acercarnos un poquito. ¿Cuál es la más especial? No sé si son... Mira, esta es la sierra portuguesa, con que hacían antes la madera, las tablas, pero aquí que venían cerrando muchos. Y hacían la tabla con esto. Uno de arriba, otro de abajo y cerraba. Esto para tronzar los palos, el tronzador. Es una garlopa grande, el sargento para apretar las puertas y las chedas de los carros y todo. Todo un compás, todas las garlopas, el nivel. Que son herramientas que a lo mejor... Herramientas todas de mano. Claro, que a lo mejor mucha gente que ahora se dedica a la carpintería se está llevando una sorpresa porque a lo mejor ni las ha visto. Ahora hace toda la máquina, entonces viene que todo a mano. O sea, que su suegro era carpintero. Sí, sí. ¿Y qué opinaría de lo que usted hace ahora? ¿Qué cree que diría su suegro si estuviera vivo? Ahora se alegraría mucho ver lo que no tenía aquí recogido todo. Estaba todo abandonado. Se alegraría mucho. Bueno, y esta es su bodega donde también disfruta de lo que hacen, ¿no? Claro. Estas arcas ya estaban por ahí tiradas también. Las recogí un poco, las limpié un poco y dicen... Eso era el yugo de las vacas. Y tiene la sensación de que se ha equivocado de profesión. Si volviera a empezar su vida laboral, ¿elegiría la madera o no? Pues ya casi la tenía elegido en un principio. Pero de aquella estábamos tan apocados, tan pobres, que para trabajar de carpintero ya hacía falta tener un dinero para comprar la herramienta toda que hace falta. Y la materia prima, ¿no? Que es la madera. Y el bañil con una paleta y una piqueta y una llana... Tira uno. Con 500 pesetas compraba todo entonces. Bueno, pues que viva muchos años y pueda disfrutar de su afición a la madera. Bueno, Luis, vamos a terminar descubriendo el misterio que cerraba su árbol. Podemos beber, pero no podemos beber agua y si no, vino. Eso es. Eso es lo que hay abajo. Así que el que llegue hasta aquí tiene premio. Se puede llevar un culín de vino. Aquellos que buscan naturaleza, tranquilidad y rutas de senderismo, quienes quieren disfrutar del paisaje y de la belleza de los pueblos de interior, tienen en sobrado una apuesta segura. Ascendemos en busca del mirador de la lastra y recorremos los mismos caminos que antiguamente utilizaban los vendedores de ganado que llegaban desde Galicia a los mercados de la zona. Desde aquí divisamos no solo la Sierra de la Encina de la Lastra, también otros puntos como la Peña del Seo o el Lago de Carucedo. Y por aquí se trasladaba Doña Urraca, primera reina de Castilla, en sus visitas a la comunidad gallega, con leyendas que incluso apuntan a que fue en este municipio donde se puso de parto de uno de sus descendientes. Nos trasladamos ahora a conocer las antiguas cabañas de los cabreros, donde residían los pastores encargados de cuidar el ganado. Hoy estos espacios están siendo rehabilitados y convertidos en viviendas de fin de semana y vacaciones. Bueno Tino, venimos disfrutando del paisaje que tiene sobrado, que es maravilloso, con esa Sierra de la Encina de la Lastra, que divide o separa el vierzo de la provincia de Orense, y también con ese punto que hemos visto desde lo alto, donde dicen, cuentan la leyenda, que parió la reina Doña Urraca, en su camino hacia Galicia. Sí, pues eso es lo que dicen los antiguos poblados. O sea que sobrado tiene naturaleza, tiene historia, y ahora estamos rodeadas de cabañas de cabreros, ¿no? Sí, esto son las cabañas de Sobredo, donde estaban retiradas del pueblo a dos kilómetros, y aquí había mucho ganado porque el monte lo permitía más para cabras que para ovejas, porque era monte alto, y como ves, pues están restauradas tres o cuatro cabañas, y quedan las antiguas, y bueno, pues lo ves aquí con todo lo que era, lo que es decir, la piedra y los muros restaurados, y ahí tienes como un edificio, vamos, una pequeña casa, que es donde van a pasar los fines de semana, aunque son de aquí, la gente, son de Cabarcos estos que tienen, o de Santo Tirso, y lo han restaurado, y para cuando vienen de caza y a pasarlo con la familia aquí, pues un domingo, o a comer, porque viendo el paraíso este y el paisaje, pues es digno de venir aquí y respirando aire puro. Tenemos el ejemplo de una cabaña antigua no restaurada, y luego estamos rodeados de cabañas, y luego tenemos ejemplos de gente que ha decidido, pero ¿y cómo son propietarios de estas cabañas? ¿Las han heredado o las han comprado? ¿De quién eran? Algunas las han, no, las han comprado casi todas, y algunas han heredado alguna de gente que está en Madrid y que es nativo de aquí. Y esto, para que la gente no se entienda, ¿eran cabreros que vivían en ellas para cuidar a los rabaños? Pues claro que vinían y vivían, porque si no, pues eran las cabras, pues en la época que era de la guerra y que fue aquello, pues la gente que andaba escapada o lo que fuera, pues le robaban los cabritos, y aparte pues la cantidad de lobos que había, y tenían que estar aquí, sí, sí, pasaban aquí, se tornaban los vecinos, porque tenían la vecera que le llaman, y iban por días, es decir, uno tenía cuatro y le correspondía un día, entonces había mucha gente en el pueblo, y bueno, pasaban un mes y la gente pues iba retornando. Eso lo hemos visto también en otros programas, en función del número de cabezas que tenías, te tocaba cuidarlas. Aquí había muchísimas, según cuentan además alguna gente que está todavía en activo, viva. Has mencionado la gente escapada de la guerra civil, los montes de Sobrado tienen mucha historia, vinculada a la gente que tenía que vivir de noche y esconderse de día. Y era el paso, y era el paso de las zonas del Bierzo, y de las zonas donde había, bueno, esas luchas internas de Vega de Valcárcel, y allí pues hubo las luchas encarnizadas que pasaron, bueno, encarnizadas allí, mataron unos y otros de toda la zona, y aquí en Sobrado también. Y de hecho hemos venido por uno de los caminos que hemos venido, era la zona por donde se movía y movilizaba el ganado, ¿no?, entre Galicia y que se venía a vender a las ferias del Bierzo. Allí efectivamente, en la Sierra de la Alastra, eso era allí el paso que venía de todo, para las ferias de Friera, que era una de las más importantes, Santo Tirso, y también iban con las caballerías cuando era el 1 de mayo, para Cacabelos. Bueno, y volviendo al lugar donde nos encontramos, estas cabañas estaban dotadas de todas las comodidades de la época, me imagino, que eran pocas, pero... Eran pocas, pero sí tenían, para poder dormir y hacer la, vamos, y comer y hacer la lumbre, porque claro, eran frías en invierno, tenían sus peculiares, además, como la gente de aquella aguantaba todo, el ganado daba calor. Claro, es importante. Bueno, vamos a ver, son privadas, vamos a ver si conseguimos, por algún recoveco, meter la cabeza y ver cómo eran por dentro. Ya, pero va a ser difícil, porque efectivamente, mira, es difícil, mira, el pueblo es aquel, es todo el pueblo, era un pueblo muy grande y es, ahora hay pocos vecinos, es uno de los pueblos, que de aquella es de los más ricos, era del ayuntamiento sobrado, porque tiene, y si ves lo que es decir, la nogal, está llena de nogales, que hacían mucho dinero, y de la castaña que se seca, que es la de pared, aquí era, y es, lo que pasa es que ya no hay tanta gente. Porque es un municipio, hemos de decir, donde la castaña es protagonista absoluta. Sí, hay la castaña, la corela, que se da sobre 700 metros, ya no se da muy bien, que es la fuerte, la que hay en la zona de sobrado, de friera, la zona de las médulas, que también tiene... Y que se paga muy bien, ¿no? Se paga, hombre, la primera dos y pico, y se rifa, y termina rápido, además la cosecha, eso es de lo mejor que hay, y es una parte para la economía de las familias, y de todo. Bueno, mira, esta que es antigua, por lo menos nos podemos asomar a él, y algo nos podemos imaginar. Bueno, ya. Y mira, hecha piedra, tienes que ver, mira cómo tenían un paso arriba, y es donde dormían, es decir, que tenían el tablao, ¿no ves cómo estaban las vigues? Y ahí dormía la gente, y el ganado, claro, no, vean, y mira las piedras, todas sin cemento, ni nada de nada, estaban de las mismas piedras que sacaban aquí, y emparedaban todo. Y no podemos marcharnos de sobrado sin degustar el plato que durante décadas le ha dado la fama, las anguilas, que suelen servirse, acompañadas de truchas. Antiguamente, ambos pescados se extraían del río Selmo, que hoy apenas tiene ejemplares, pero la tradición se mantiene, pasando incluso de padre a hijo. ¿Qué tal Bernardo? Bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Gracias por acogernos en tu restaurante en el momento más crítico, que es el de la hora de la comida. Bueno, ¿quién no ha venido a sobrado a comer anguilas y truchas? Pues creo que en el Vierzo casi todo el mundo y la parte de Galicia también bastante. Tú eres ya además la segunda generación, ¿no? Es un restaurante que eres de tus padres. Exactamente. Hace 10 años que lo regento yo ahora, mis padres lo abrieron hace 45 años. O sea, 45 años sirviendo un auténtico majar como son las anguilas. Exactamente. Les tiene un poco de pudor porque les recuerda a las culebras y la gente que es aprensiva no es capaz de comer anguilas. Pero las anguilas están deliciosas, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Aquí ahora mismo estamos uno de los referentes en el Vierzo para comer la anguila y bueno, y parte de la zona del barco, el Valdeo de Galicia también que se acerca hasta aquí, hasta el Vierzo, a probarlas. Con la banda sonora que pone el río, ¿no? El río, exactamente. Y después en verano con la playa fluvial que es muy importante. ¿Y cómo identificamos una buena anguila? Tirando a Verdosa, que sea salvaje, lo principal, porque ahora mismo se está también utilizando la de cultivo, pero bueno, como la salvaje que es la que utilizo yo aquí, yo creo que hay muy poca por ahí. ¿Y de dónde la consigues? Porque en el río no vemos anguilas. No, nos viene de Pontevedra y dos proveedores, uno de Pontevedra y otro de la zona de Ferrol, más o menos. Y luego, las truchas, ¿no? Las truchas, que también. Es otro clásico de la gente de río. Exactamente, son pequeñitas, no tienen nada que ver con la trucha esta grande, pero están muy ricas, nada más muy finas, es diferente, totalmente a la trucha grande. Bueno, en la hostelería sois un buen termómetro para conocer cómo está en un sector que es muy importante también en los pueblos, cómo es el turístico. ¿Este vierzo oeste tiene tirón? Pues sí, pero pasa que un poquito, a ver si le damos un poco más de empujón, está un poco de aquella manera. Bueno, Bernardo, ¿y cuántos kilos de anguilas sirves al año? ¿Has echado una cuenta? Una cuenta, pues no sé, cerca de mil kilos, más o menos, más o menos, entre 800, mil, más o menos, entre lo que es todo el año. ¿Y cómo se prepara? ¿Se trocea, se reboza un poquito y ya se acende? No, no van rebozadas, van fritas totalmente, directamente, y con pimientos así, pequeñitos, verdes, fritos también. Clásico, bueno, pues solo nos queda catarlas, ¿no? Exactamente, pues ahora os quedáis aquí en la mesa y ya disfrutáis del... Muchas gracias. Gracias. Al pie del río Selmo despedimos nuestra visita a Sobrado, una localidad que mantiene la cultura de la pesca y el ocio gracias a este afluente de desil, que hermana, Sobrado con Galicia.